Pero si no, no vengo nunca más. ¿Qué te pasa? Chicos, de verdad, qué guapos y qué bellos se les ve juntos. Con razón, están en la gran final. ¿Sabe de quién estoy hablando? No, ¿de quién? De Ivana Iturbe. Y Beto, da Silva, Ica. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Lo convencí, lo convencí. Muy bien, mi amor, gracias. Pero obligado está acá. Hola, amigos. Ivana y Beto, te lo digo de tu cara, son mi pareja favorita. Bueno, por ellos no me pico, son mis amigos. Son perfectos. Gracias, Rondón, gracias. Además, todos están haciendo campañas, están partiendo volantes, están haciendo así. La verdad es que no pueden competir con nosotros porque el lunes no saben lo que les tengo preparado. Porque yo si he sacado la artillería pesada. Hija, entonces significa que ustedes van a invertir en su campaña. Van a hacer una campaña muy... Olvídate, Rondón. Tú sabes que a mí me gusta hacer las cosas bien. Lo sé, hijita. Lo sé. Lo sé. Y ahí está el que van Beto. Beto, Ivana. Ivana, Beto. Escucha lo que tienen. Son competitivos encima. Ellos van a hacer lo imposible para ganar el título de la pareja deportada. Te voy a decir lo que ellos tienen sin tanto. Valeria, por favor, ahí en tu Instagram, también a todos tus seguidores, díganles que voten por nosotros. Acá va. Sí, porque como yo no estoy nominada, no me queda otra. ¿Qué le queda? ¿Qué le queda? Qué pitucas. ¿Tú, la qué pasa? No, pues, amiga, ya ahorita, ya apenas te casas, ya te nominan de todas maneras. Eso espero. Eso espero. Si no, no vengo nunca más. ¿Qué te pasa? No, pero ¿por qué? Chicos, de verdad, qué guapos y qué bellos se les ve juntos. Con razón están en la gran final. Se lo merece. Miren esa sonrisa, miren esas caritas, juventud, matrimonio, estabilidad, una princesita que ha llegado a llenar ese hogar de purito amor. Beto, ¿estás feliz? Sí, muy feliz, muy feliz. María, gracias por la nominación. Beto es un graf. Te veo tan feliz. Tienes que ver las imágenes con Almudena, le da la leche, de verdad que la trata como una reina, igual que a Ivana. Sí, pero Valeria, pero no estamos todavía en el Día del Padre, estamos hablando de la pareja. Es un reconocimiento, Rondón. Bueno, esta pareja, señores, ya está en la gran final, Valeria, y es mi pareja favorita. Mi nueva pareja favorita. Matero, Matero. Tanto reclamo surtió efecto y dio sus frutos. ¿Qué tienen ustedes dos para que puedan ser elegidos la pareja deportada y tumbarse a Angie y a Jota? No, qué difícil, ¿no? Por favor, ¿han visto a Jota, muchachos? A Angie, claro que sí, espectacular, hermosa, mamacita, tiene un color hermoso, las caras, los ojos, los rasgos, el pelo, todo. ¿Y Jotita? Sí, ¿qué pasa con Jota? Jotita, por favor, mírenlo. ¿Qué pasa con Jota? 100% natural. Por favor, deportista. No, 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 no. Yo le acabé. Vana y Turbe y Beto da Silva lograron convencer al jurado para que les dé el pase a la gran final en nuestro concurso Pareja Deportada. Me animamos. Buena decisión. Sí, sí, sí. Y va a decir que sí. Sí, ya salió. Y después de ver cómo estaba la tabla de posiciones con las tres parejas finalistas, colocándola a ella y a Beto en el tercer lugar con solo 265 votos y constatar que tanto Alejandra, Zahí y Jota comenzaron con fuerza su campaña. Ella no se quiso quedar atrás y apeló a sus redes sociales para que sus casi 4 millones de seguidores en Instagram se pusieran las pilas. Vamos con todo amor, Beto. La gran final es este miércoles primero de junio. Ya no falta nada, señores. Así que si quiere apoyar a Ivana y a Beto, ya sabe lo que tiene que hacer. Ivana y Beto. Ivana y Beto. Muchas gracias. Qué lindo. De verdad que yo estaba votando por Ale y por Zahid, pero ahora que sé que ellos están nominados, ya he cambiado de equipo. Y miren, ahora tengo Valeria para América Espectacular. ¿Qué pasa? Mira, te está haciendo campaña Valeria. Entre las bonitas se apoya. Soy una buena amiga. Miren, vota por. Chicos, yo veo que todos hablan, pero gracias Ivana, pero yo quiero que hable Beto. ¿Qué pasa, Tula? Porque si Beto convoca, va a tener los votos que quiere. ¿Qué pasa, Tula? ¿Qué pasa, Tula? Bueno, pero es que los caballeros también son importantes en esta votación. Échale a hablar. Jota, ¿ha hablado sí o no? Sí. Sí, sí, sí. ¿Zahid ha hablado sí o no? Sí, sí, sí. ¿Rafael ha hecho su campaña? ¿Habló? Sí, sí, sí. Jota, perdón. Beto, haz tu campaña. ¿Qué nos quieres decir? Convéncenos. ¿Por qué tienen ustedes que ser? Quiero invitar a mis seguidores, a los seguidores de Ivana y a los que todavía no son seguidores nuestros, que voten por nosotros para que podamos ganar ese concurso que seguro está muy difícil, pero que lo vamos a poder ganar como la ayuda de Ivana. Pero Beto, Beto. ¡Eh, toda Silva! ¡Eh, toda Silva! Esperen, Beto. No, 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 es que no ha dicho nada. Yo quiero que Beto diga algo para convencer, porque ellos son la pareja cortada, alguna cualidad. A ti sí te va a acercar. Ok, a los que voten por nosotros, le damos un menú del filetón. ¡Oh, bien! ¡Ahorita voto! La familia de Silva y Turbe se promete que cada persona que vote por ellos tendrá su rico filetón. Una broma, una broma. Ahora todos votan, ¿no? Ahora todos votan. ¡Ay, Dios mío! Pero Beto. Yo que tú sí lo hago, preocúpate por tu campaña, porque Alejandra Baigorria, tú sabes cómo es esa gringa. Está invirtiendo. ¿Qué? Volante. Mira todo lo que hace, chequea Ivana. Así para en el canal. Persona a persona, volanteando para conseguir voto a voto a tumbarse a la pareja que obviamente en ese momento era J y Angie. Pero ahora la faja está de cero, muchachos. Pueden votar todos a través de las redes sociales para ver cuál es la pareja preferida de ustedes. Y Beto, por favor, convoca ahora a tu gente para ver si pueden votar y ganar este prestigioso concurso. Esta es campaña presidencial. ¿Yo? ¿Yo? No, 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 no. Tu speech. Tu speech y ganador para convocar a las masas. ¿A mí? Por favor, Beto. A mí. Yo te voto, Beto. ¿A dónde está? La promo, la promo. Chicos, tienen que invitar a todos a votar por ustedes en las redes para ganar. A votar por nosotros, por favor. Otra cosa, nosotros no vamos a repartir volantes, porque acaso a eso se lo dejamos a él. No, lo minimiza, lo minimiza con su manito. Ellos tienen una mejora. ¿Tienen entonces su manito bajo la mano? Entonces hagamos algo. A ver, a ver. Yo me comprometo a que hagamos un sorteo con todas las personas que han votado a nosotros con una camiseta de la selección. ¡Ahí va! ¡Eso está bueno! ¡Eso está bueno! ¡Eso está bueno! La Silva prometió que a todos sus cargas de votantes le va a sortear una camiseta original de nuestra selección. Muy bien. Entonces ya ganaron. Ah, pero si ganamos, ¿ah? No, no, no. Eso solo si ganamos, si no, no hay camiseta. A ver, ya estamos cerca del partido del repechaje. ¿Vas a sortear una camiseta de la blanca y roja? Chicos, ustedes para mí son la pareja ideal para ganar la pareja de portada. Para mí también. Para ti también. Obvio. ¡Suscríbete al canal!